Hola, yo soy Justine, soy la fundadora de VirtualArte y de la Academia Virtual. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer anuncios en Facebook de una manera muy rápida y eficaz. Esto es el hack número 5, creo, en una serie de 7 hacks para hacer más trabajo en menos tiempo. Y los demás hacks los estaré compartiendo las siguientes semanas. Si no te los quieres perder, suscríbete a mi canal en YouTube o sígueme en Instagram. En ambos lugares voy a estar subiendo notificaciones. Captura esta pantalla ya que andas en Instagram y súbelo a tus stories, etiquétame y salúdame. Sería un gusto saludarte también. Este video lo estoy haciendo en 2018. Todos sabemos que Facebook cambia todo el tiempo, entonces estoy avisando. También cambian su interfaz y todas sus reglas. Y los lugares donde esconden sus truquitos también cambian. Puede ser que tu Facebook se ve ligeramente diferente a lo que vas a ver hoy. Bueno, te voy a enseñar técnicamente cómo se hace. Aquí vamos. Primero vamos al administrador de anuncios. Y aquí hay que asegurarnos que estamos en el tab de campañas. Y hay que hacer clic en crear. Empezar de nuevo. Y primero tienes que elegir tu objetivo. En este caso vamos a hacer anuncios fácil y rápido. Entonces vamos a hacer clic en tráfico. Aquí vamos a poner un nombre que nos acuerda de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si vamos a promover un webinar, podemos poner webinar 1. Continuar. Aquí ponemos el mismo título. Y aquí públicos personalizados. Yo no lo tocaría. Eso es para hacer anuncios más complicados. Lugares donde quieres llegar. Puedes ingresar a cualquier país o ciudad donde haya Facebook, dependiendo de tu negocio y de tu meta, de tu anuncio. A mí, cuando voy a hacer anuncios rápidos de este tipo, me gusta poner todo el mundo y después especificar edad, sexo, idiomas y segmentación detallada. Súper importante. Si tú pones todo el mundo acá, que obviamente indicas qué idioma habla. Español. Todos. Si tú quieres llegar a un público que habla inglés, pues pones inglés acá, obviamente. Edad. El grupo de personas que yo quiero segmentar tiene entre 23 y 44. Y son mujeres. Para poder usar aquí un perfil exacto, tienes que saber, obviamente, quién es tu cliente ideal. Y luego aquí viene la segmentación detallada. Para mí, en lo personal, por lo general, hago anuncios que atraen gente que están interesados en desarrollo personal, personal, pero también en negocios y emprendimientos, puedes poner una variedad de intereses acá o simplemente uno o dos y probar cómo funciona. Ubicaciones. Mira, Facebook me indica que ahora puedes llegar a las personas en Instagram Stories sin necesidad de actualizar el contenido de tu anuncio. Honestamente, ahorita, en este momento que estoy haciendo este video, Instagram Stories es de los lugares más efectivos para hacer tus anuncios y es como puedes hacer anuncios en muy poco tiempo. Lo que a mí me gusta hacer es hacer clic en editar ubicaciones y no mostrarlo en Facebook, en Instagram, solo mostrarlo en las Stories. Y entonces, como vamos a indicar solamente las Stories, vamos a necesitar nada más una imagen o un video de este tamaño, ¿sale? Ya no vamos a tener que escribir un texto para vender, etc. La imagen o el video lo va a hacer por nosotros. Y eso es lo que hace que el anuncio será muy fácil y rápido de hacer. Presupuesto. Ustedes, pues, escogen el presupuesto que le quieren poner. Obviamente, a mí me gusta ponerle una fecha de finalización acá porque no quiero estar gastando más dinero de lo que se debe. Aquí me va a decir cuánto va a ser mi gasto máximo al final. Y de ahí vamos a darle a continuar. Y hemos llegado en la parte del anuncio. Vamos a poner el mismo nombre. Y puedes escoger una secuencia de videos o imágenes, una sola imagen o un video. Lo más rápido, obviamente, es escoger una sola imagen. Y aquí puedes subir tus imágenes que tienen que tener el tamaño recomendado de 1200 x 6, 28 píxeles. Y aquí puedes explorar la biblioteca en donde yo, por ejemplo, ya he subido imágenes. Imágenes, por ejemplo, podemos colocar una imagen que yo he creado en Canva. Y aquí en el enlace de destino vamos a poner el enlace del webinar. Entonces, cuando la gente va a deslizar hacia arriba, van a llegar a esta invitación para un minicurso o tres webinars. Entonces, pegamos aquí esa invitación. El botón de abajo dice más información. Aquí lo puedo ajustar si quiero como... Si es para un webinar podemos poner reservar. Registrarte, etcétera. Sale y ya le damos simplemente a confirmar y tu anuncio en Facebook está listo para empezar a correr. Así de simple, así de rápido. Espero que te gustó este tutorial. En el siguiente video de esta serie te voy a enseñar cómo puedes programar un webinar en cuestión de segundos. Y por un solo dólar además te va a costar esto. Así que no te lo puedes perder. Yo te veo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!